de una fraternidad de gran poder histórico realmente acá. Le enviamos el saludo cordial a todos nuestros hermanos en los medios de comunicación, a los principales, a todo el equipo, en este gran abrazo cordial, como siempre, brindándoles el respaldo a todas las fraternidades, y en especial, hoy, junto a los Intocables. A la cabeza de Fernando Espinosa, presente, y a la hoy, dando la cobertura correspondiente, muchísimas gracias. Bienvenidos, los principales están con nosotros, también para poder apoyar al almuerzo, como tienen que ser los verdaderos Intocables. Perfecto, muy bien. A ver, Fernando, ¿cuántos alberistas sufran su vida? ¿Sos vos? No, eso es, no hay. ¿Pero dónde están los estroplistas de corazón? ¡Sos! ¡Se sienten bien, Cheo! Espectacular, Eiklá. Un abrazo especial. Para los Intocables, de todo el mundo, a todos los distintas, y su bienes cruzan, María Herrita, Intocables. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Somos Inocables! ¡Aplausos! ¡Somos! ¡Tu Grupo! ¡Para toda la Policia! ¡Para la paz! ¡Con todo el cariño! ¡Somos! ¡Tu Grupo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y las manos sonrían! ¡Y las manos sonrían! ¡Y las manos sonrían! ¡Manos y los manos del Perú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Cucrepo! ¡Puera de Estado! ¡Cucrepo! ¡Puera de Estado! ¡Ariba, levada Bolivia! ¡Ariba Bolivia! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Belal de Che! ¡Bolivia la Jaca! ¡Arabad Bolivia! ¡Ores un monstruoso le hídra oscuriría, Y en tu sombra al fin Y se encienda, y se encienda Y se encienda, y se arregla Y se encienda, y se encienda Y se encienda, y se encienda ¡Y las comienzas de la ley! ¡Ey! ¡Y tocables! Con mucho cariño para la gestión 2018 de los versaderos. Calidad, energía, juventud, talento, coreografía, todo lo reúne Alex Vega y el grupo Virus de Amor, cumbia andina sureña, conectándose a través del 68355098. 68355098. Línea directa para compartir, disfrutar y tener en tu evento tan importante a lo mejor de lo mejor. Alex Vega y Virus de Amor.